de las motocicletas eléctricas Bien, seguimos con otras informaciones acá en la central de noticias. Amigos, el empresario José Batista Apolanco, cuyo cuerpo fue encontrado este lunes en el río Isabela, pues acompañan a la familia en su dolor, pero también definen al empresario de las motocicletas eléctricas como una persona amable y una persona sincera. Silvio Infante, nuestra compañera está en directo desde esta importante funeraria y nos tiene más detalles, Silvia. Buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes. En estos momentos nos encontramos en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, donde en estos momentos familiares y amigos de José Batista se encuentran dándole el último adiós a este empresario de la motocicleta, quien se convirtió en una de las octavas víctimas que murieron producto de los aguaceros acontecidos en el Gran Santo Domingo el pasado viernes. Más temprano, nosotros conversamos con algunas de las personas que nos conocieron y esto fue lo que nos dijeron. Un ser humano solidario, empático, todo el que conocía a Jochi quedaba agradado de conocerlo, era muy unido, era muy solidario. Recuerdo cuando me llevó la moto que la compré, me dice, doctora, déjese tranquila, que eso la llevo a su casa y yo le enseño a usarla. Era muy jovial. Nosotros dominicanos le decimos sangre ligera, una gente que se dejaba querer muy fácil. Él con su esfuerzo y con su bella familia, con su compañera y socia Raiza son los responsables de que nosotros hoy disfrutemos de este hobby, hobby slash medio de transporte diario, que para mí se ha convertido en lo que es el motor eléctrico. Gracias a su esfuerzo y a su dedicación, un gran grupo de personas hoy disfrutamos de lo que son las motos eléctricas Super Soco. Era una persona extraordinaria, todavía más hasta el último momento teníamos la esperanza de que apareciera con vida, pero se hacía mientras más pasaba el tiempo era más difícil, pero no solamente nosotros, el país pierde a una persona con mucho, con una fortaleza moral impresionante y en el sector negocios indiscutiblemente es un pionero. En tanto que el cuerpo de Jochi Batista será cremado y sepultado esta tarde a las cuatro. Con estas informaciones, regresamos contigo.